Los reos pagan al visitante que le lleve un teléfono celular 100.000 colones. Esto convierte el hecho en un negocio redondo. Mi mamá recibió una llamada pero no pudo atenderlo bien. Ella le estaba informando sobre un premio que se había ganado. ¿Usted me puede informar en qué consiste? Este es un ejemplo de una llamada que recibió un cliente del ICE. Durante este año el instituto reporta casi mil denuncias por intentos de estafa. En las cárceles algunos privados cuentan con celulares que incluyen desde internet con acceso a Facebook. Prueba de esto fue la forma como contactaron a una joven aspirante a modelo, quien resultó violada en la reforma. Se debería de prestar un poco más de atención y también de apoyo de parte de las autoridades para poder generar de parte de las autoridades responsables seguimientos eficientes. Desde diciembre en la reforma incorporaron detectores de metal y sistemas de rayos X, pero las autoridades reconocen que no hay dinero para tecnología que bloquee las llamadas, pues en su mayoría se realizan con tarjetas prepago. Por ser una tecnología sofisticada es sumamente cara. Y en este momento la administración penitenciaria no tiene los recursos para comprar esa tecnología. Tampoco es delito introducir dispositivos móviles. La ley solo establece una sanción, por ejemplo el decomiso del celular. En su mayoría los visitantes incorporan los aparatos en sus partes íntimas. Portar un celular no es un delito. En nuestro caso cuando alguien intenta entrar con un celular a la prisión, lo que hacemos es sancionarlo administrativamente suspendiéndole la visita y decomisándole el teléfono. A raíz del caso de violación de la joven arrancaron con una investigación que incluye al propio personal de los centros penitenciarios. A raíz del caso de violación de los centros penitenciarios.